Esperen, si no la reconocen, es la que siempre tiene el pelo largo. Ahora bueno, se la cortó. Está medio tombo. Está así reconocible. Soy ACT, fighting. Yo te espero, yo te espero. Tranquila, tranquila, póngase tranquilo. Sí, ya. Va, fighting. ¿Estamos? Ok V.K ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!